Hace ocho años Lancome creó su propia tienda online y desde entonces ha tenido muchos cambios, muchas mejoras y te voy a contar por qué a día de hoy pienso que es el mejor lugar para comprar sus productos. Lo primero y lo que más a mí me es atractivo de las compras online es el envío gratis. De manera general, lancome.com.mx tiene envío gratis en compras a partir de montos de $1,200 pesos o más, pero cabe mencionar que muy frecuentemente tienen promociones en las cuales a veces hay envío gratis para todas las compras. No todo mundo sabe esto, pero si tú vas y le das clic a donde dice Regístrate para recibir correos, te estás inscribiendo a su newsletter y por ende vas a obtener una sorpresa que es 15% de descuento en tu primera compra. Lo siguiente es que su página es muy fácil de navegar y puedes ir encontrando los productos de una manera súper sencilla gracias a su supermenú, que tiene todo dividido por tipo de producto, por categoría, por la familia a la que pertenece, por incluso ingredientes activos y también para tus necesidades. Entonces es muy fácil encontrar productos que a lo mejor ya te llamaron la atención o descubrir nuevos productos de acuerdo a todas estas características. Algo que también me gusta del sitio es que está protegido de la mejor forma para que tus pagos sean seguros. Tanto tu información personal como tus datos bancarios se manejan con el máximo cuidado y protección. Mi sección favorita es la de sets porque ahí puedo encontrar kits ya prearmados que a veces ni siquiera están a la venta en tiendas físicas. Y algo bien cool es que la mayor parte de ellos se venden por el mismo precio de un producto individual, pero traen cositas extras como miniaturas o muestras de lujo. Y eso me lleva a una de las cosas que me encanta de Lancome y es que siempre hay regalos con tu compra. Siempre hay promociones, dependiendo del producto que compres, se te agregan regalitos extras. A veces tú también puedes elegir muestras si están disponibles. Y además yo también tengo un código para que mis seguidoras al momento de utilizarlo se lleven aún más cositas. Por último, pero no menos importante, es que es una de las pocas tiendas online que tiene una manera súper transparente y accesible los teléfonos de contacto y el correo al que puedes escribir si necesitas asistencia. Es decir, si tienes alguna duda sobre tu pedido o alguna situación que quieras comentar con alguien.